¿Cuáles son los primeros cuatro años de la economía argentina? Primero, se hace el default sobre la deuda externa, con lo cual vos tenés un alivio fiscal fenomenal, salarios reales muy bajos, con lo cual los costos para el repunte del sector real de la economía son también muy buenos, y luego los términos de intercambio que no los tuviste probablemente en toda la historia económica argentina. Y sobre esa parte, bueno, Néstor Kirchner tiene muy claro que tiene que tratar de mantener, o tiene la suerte de tener estos superávit gemelos que hablábamos, pero empieza una política gradual de política de ingresos y de distorsiones en los precios relativos, que ya empieza en aquel momento, en que obviamente al principio, como tenés un stock de capital heredado de otra década a un gran nivel de inversión, vos no sentís, digamos, el problema de la falta de inversión. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre porque la gente como que lo divide en dos partes a los 12 años. Yo creo que la segunda parte, las medidas que se toman en la segunda parte, que es la parte de estos cuatro años de esta inflación que tenemos, y la parte más heterodoxa, si querés, yo creo que es endógena, es consecuencia de la primera. O sea, no está divorciada la primera. ¿Qué le pasa al gobierno? El gobierno, ¿qué pasa? Bueno, tiene este excedente fiscal, se lo come, el excedente fiscal de a poco, entonces cuando ya no tiene más, aumenta la presión impositiva, no actualiza el mínimo no imponible, empieza a aumentar la tasa de inflación, y cuando se queda sin recursos aparentes, ¿qué hace? Bueno, nacionaliza las FJP, porque entonces se puede hacer un stock importante, digamos, recursos financieros, establece eso, se hace desde ese stock, y empieza una política, digamos, de endeudamiento interno muy profunda, y obviamente con una muy baja tasa de inversión, con lo cual, digamos, empieza a ser un proceso de estamplación muy importante. Hay una visión, hay un poco de visión ideológica, como que el consumo per se te va, te va, te aumenta la demanda agregada, y te va a aumentar el nivel de inversión, ¿no? El problema, el problema es que si vos bombeás el consumo, generando una expectativa de inestabilidad en la economía, a través de emisión de dinero, a través de creación de empleos públicos absolutamente improductivos, a través del proteccionismo, no generás incentivos para invertir. No puede ser que cosas que son obvias, como la inflación, o cosas que son obvias, se miren con distintos prismas. Yo creo que el tema del INDEC fue el principio, yo creo, de una percepción del viva la pepa. Gisilov, que hablaba tanto de Carlos Marx y compañía, se transformó hoy por hoy en un economista muy ortodoxo desde el punto de vista del manejo de las variables, por ejemplo, el tipo real de cambio, que me hace acordar justamente lo que te decía el crawling peg activo de Martínez de Hoz, un modelo muy parecido, ¿no? Gracias. 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 Gracias.